Para que orar, ya con este campo, para que orar, al salir con tu Ya en el cielo se avanza, sin la tierra que cruce Montecitos de vida, sin la tierra que cruce Ya en el cielo se avanza, sin la tierra que cruce Montecitos de vida, sin la tierra que cruce El Espíritu Santo nos ha consolado, en los ángeles que nos han compadecido Sin ser encontrado, se ha perdonado Besos y por su felicidad, y el mar abonada de amor ha llenado Y el secreto nos levantará, y el mar abonada de ojos ha llenado Para que vivamos por el Cristo Hoy venimos con el corazón, declarando que eres santo Que no existe nada que nos pueda enrayar Hoy venimos cantando, con los santos